La calle opina sobre la ausencia de invierno en Lanzarote. Perfecto, es el mejor tiempo, mejor tiempo aquí, mejor, me gusta mucho. A mí me gustan las estaciones, pero bueno, también puedes viajar y pasar frío en otro lugar, ¿no? El cambio climático está afectando a todo el mundo, no solo a Lanzarote. Y aquí, pues claro, ya siempre hacía un invierno muy suave y ahora aún más, pero se notan todas partes. Hay que hacer algo, está claro que no estamos cargando el planeta. Por la noche nada más, cuando llega la noche y cae el sol, sí que lo sentimos. Pero creo que también es el cambio de temperatura que notaba, por la mañana hace un sol espléndido, están los días de verano y después llega la noche y cae el sol y tiene una relentada que no vea. Lo mismo pasó el otro día con la nebulina que cayó, parecimos que estábamos en Londres.